Para mí Razorback es un ideal y una familia. Para mí Razorback es fraternidad, hermandad y una nueva meta que seguir. Para mí Razorback es como una familia, una hermandad. Para mí Razorback, más que un equipo, es una familia, siempre. Donde uno cae, todo el rey es el que te levanta y te da la mano. Para mí Razorback es un estilo de vida y una nueva familia. Para mí Razorback es una enseñanza de vida y una segunda familia. Para mí Razorback es mi pasión, mi segunda casa, mi segunda familia. Para mí Razorback es mi nueva familia y bueno, ya lo vengo conociendo hace muchos años atrás. Es un equipo, lo veo como un equipo ordenado, muy compenetrado, con mucho compañerismo. Para mí Razorbacks es un orgullo, es algo que junto con Octavio lo comenzamos de nada y ahora es un gran equipo que será el mejor equipo de fútbol americano del Perú. Un abrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va y que al día de hoy no vuelve más. Después de esa nueva puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. Yo no me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va y que al día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cabeza era abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va y que al día de hoy no vuelve más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!